Música Bueno, lo que es chatarrero surge de una apetencia mía de querer crear un poco de una manera natural en casa y tal crear cosas que puedan ser con una guitarrita tranquilo con el tono que te venía bien ese día o sea que no son cosas que surgen pensando qué voy a hacer sino es mi composición diaria por decirlo de alguna manera y llega un momento en que se te llena el disco duro y también te da pena porque los discos duros se petan tiene la obsolescencia obsoleta y entonces llega un momento en que también te da la cosa de dejarlos ahí simplemente es como ese cajón que había antes en el cual se supone que guardabas todas las libretas que yo sigo teniéndolas y nada, surge de eso surge un poco de esa apetencia mía también de, bueno, llevo muchos años en esta historia y he conocido a mucha gente la cual puede también un poco ser interesante crear cosas con ellos y con todos, ¿no? a la vez, o sea, tanto con la gente del Bicho como la gente que viene desde Eduardo, Tino, Víctor que también están en el Bicho o sea, todo es un poco el Carlitos nos rodeamos unos de los otros y llega un poco a... la gente se lo cree, yo me lo creo y vamos con el chatarrero para adelante creo que, bueno, es un proyecto más dentro de los que en mi cabeza puede haber, ¿no? hay 500 proyectos que me gustaría hacer, ¿no? lo que pasa es que creo que no los haces porque sabes que no vas a tener tiempo suficiente como para desarrollarlos todos entonces un poco intento centrarte en lo que realmente te gusta, ¿no? y en este caso, lo que más me gusta, ¿no? es un poco escribir y tampoco darle importancia a lo mejor a lo que no la tiene ya existe el chatarrero 4, no el 3, sino el 4 o sea, hay canciones suficientes como para igual hacer ya dos discos más, ¿no? lo que pasa es que la diferencia entre uno y otro por eso mismo no llegas un poco a verla porque es un proceso muy seguido, ¿no? de uno, de un disco a otro casi no hay, en mi cabeza no hay tiempo o sea, no corto una cosa y digo ahora me voy a centrar en esto sino sigo el ciclo todo el rato igual o sea, no sé no se para un proyecto de otro ni siquiera el bicho para mí no es diferente al bicho porque bueno sí, porque también escribía ahí las canciones eran o sea, casi todas mías o exceptuando 3 o 4 o 10 bueno, no sé pero era o sea, la que no era mía, mía era de tal entonces al final sigo haciendo lo mismo sigo componiendo canciones y cantándolas, ¿no? o sea, la que no era mía Que tú te acuerdas de mí con lo lejos que estás Que tú te acuerdas de mí con lo leo que estás Que te acuerdas de mí con lo leo que estás Que tú te acuerdas de mí con lo leo que estás Y tú que siempre vas buscando en el tiempo No, no, no son los mejores momentos Pa' perder la ilusión y ponerse a volar Y tú que siempre vas buscando en el tiempo No, no son los mejores momentos Pa' perder la ilusión y ponerse a volar No te lo mereces lo que a ti te pasa No te lo mereces y el tiempo se pasa Si te has peleado con la vida No te lo mereces, no se lo mereces Si aliméntate solo de ti Y a ver si así tú puedes Y si encuentras la forma de crecer Y el aire que te enrede No te lo mereces lo que a ti te pasa No te lo mereces lo que a ti te pasa Si te has peleado con la vida entera No se lo merece, no se lo merece Y aliméntate solo de ti, solo del sol si puedes Y el ritmo que te enrede, diabetes te está guiando Y detrás de ti siempre una pared que se pone en pie cada vez que te Que cuesta repetir, cuesta recogerse del suelo Si, cuesta, cuesta y cuesta Y ahora que te sobra el tiempo, y ahora que me da la gana No te lo merece lo que a ti te pasa No te lo merece y el tiempo se pasa Si te has peleado con la vida entera No se lo merece, no se lo merece No te lo merece lo que a ti te pasa No te lo merece y el tiempo se pasa No te lo merece lo que a ti te pasa No te lo merece lo que a ti 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 Lelele, 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 lelele Tú te acuerdas de mí cuando le he ocultado Lelele, te acuerdas de mí cuando le he ocultado Y tú te acuerdas de mí cuando le he ocultado Lelele, te acuerdas de mí cuando le he ocultado Te acuerdas de mí cuando le he ocultado Lelele, lele, lelele, lelele En mi caso, que llegué de fuera del campo, yo venía del campo, llego a Madrid y he vuelto a irme al campo. Es un poco, creo que es un ciclo normal. A veces vengo aquí y digo, joder, qué complicado, qué frío. O sea, cuanto más tiempo paso ahora ahí fuera, cuando vuelves te das cuenta de lo duro un poco que a veces es una ciudad tan grande. No Madrid, sino cualquier ciudad. Tengo una prima que está en París y se ha pirado. Otra vez a Elche, porque dice, bueno, Elche está mal, pero París está peor. En cualquier ciudad muy, muy grande sabes tú que todo es súper complicado, ¿no? Cualquier movimiento en un pueblecito es súper rápido. Hay niños que necesito este papel. Ya está, lo has hecho, ¿no? Es como todo lo que rodea, vivir en un sitio más pequeño, un poco te hace también tener tiempo para esa composición que no sea tan, a lo mejor, tan... No sé, no me ha afectado casi nunca Madrid porque el tiempo que estuve creo que fue el justo y necesario para disfrutar este Madrid. Y cuando te vas un poco sigues teniendo todas esas cosas y sigo componiendo en muy urbano. De hecho, Madrid aparece más ahora que antes, Madrid en mil letras. Y aparece Madrid, ¿no? Aparece otra ciudad así, ¿no? Aparece Madrid porque para mí es una ciudad donde he pasado once años o yo que sé, un montón de años y, bueno, y me ha dado eso, ¿no? Ese toque de urbe, como decías tú, que no tengo, que nunca he tenido yo, ¿no? En donde me he criado, ¿no? Creo que tenemos el tiempo suficiente como para vivir, disfrutar de esto, el oxígeno necesario para tal y el agua seguramente que nos corresponda. A partir de ahí es fliparla, ¿no? Es un poco pensar en lo que puedes tener o dejas de tener o tal, ¿no? Entonces creo que para mí el componer o tocar música o lo que sea forma parte de... Pues de algo muy grande que es, por ejemplo, cuando aprendí a tocar la guitarra me sentía un superhéroe, el superhéroe de la guitarra. Iba ahí con mi guitarra, tal, y gaba con la chavala. No me hacía falta ni ser guapo, era como la guitarra, te cantaba una canción, me refiero. Y esa guitarra pues te hace que la música forme parte de una cosa que es, por ejemplo, muy importante a la hora de estar solo, ¿no? Para mí nunca me he sentido solo a partir de ahí, por ejemplo, ¿no? Será por la forma de la guitarra, a lo mejor, lo que sea, ¿no? Pero nunca a partir de ahí yo vivo tranquilamente solo cuando... O sea, también cuando puedes, ¿no? Porque a veces es muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando tienes dos niños y tal, ese momento de soledad se lo dedico casi siempre a coger la guitarra. Cuando me quedo solo de solo, me voy, cojo la guitarra, cojo el piano, no lo puedo cogerlo, ¿no? Voy y me siento al lado del piano, pero coge la guitarra, te va al sol, yo siempre voy al sol. Y me parece muy importante el sol, ¿no? Me parece bastante más importante que el viento, porque el viento, yo que sé, el viento es el típico vamosca cojonera que aparece y dice, ¿para qué mierda va a dar el viento, no? Para mover los molinos, pero si los molinos se mueven cuando no hay viento, y a veces cuando hay mucho viento no se mueven. Dicen, no hay quien lo entienda. ¡Pasan! Y ahora que me dure el tiempo Y ahora que me ola el tiempo, Yo solo vengo a escuchar la melodía del pájaro que vuela al ir. Y tú, que siempre va diciendo que ya no tienes claro lo que hay que hacer, ¿Por qué no te dan la vuelta y yo te vuelvo a convencer? ¿Por qué no te dan la vuelta y yo te vuelvo a convencer? Yo te enseño el camino, pero mira, se pasa el tiempo, el tiempo se pasa, Pasar contigo y yo te vuelvo a convencer. Y ahora que me ola el tiempo, ven a contarme lo que tú quieras, pero escúchame. Y ahora que me ola el tiempo, ven a contarme lo que tú quieras, Y ahora que me ola el tiempo, y ahora que me da la gana, Y ahora que me ola el tiempo, y ahora que me da la gana, Contando melodía, diciéndome melodía, Porque no te dan la vuelta y yo te vuelvo a convencer. Si, siempre va diciendo que yo no tengo claro lo que hay que hacer, ¿Por qué no te dan la vuelta y yo te vuelvo a convencer? Y ahora que me ola el tiempo, y ahora que me da la gana, Y ahora que me ola el tiempo, y ahora que me da la gana, Vuelvo a escuchar la melodía, del pájaro que vuela libre. Y ahora que me ola el tiempo, 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 Que también te vuelvo a convencer. Y ahora que me ola el tiempo, Me pude marchar de tu vida, y ahora ni siento ni pienso, si algún día fuiste mía. Pero me pude guiar y no quise, me pude marchar de tu vida, y ahora ni siento ni pienso, si algún día fuiste mía. Toda la rosa del parque te ama, te la llevamos y me llena. Se me olvidó pedirle a tu boca, ven y no te vayas. Díte adiós con el silencio, y hasta mi mano y un blanco pañuelo, con los burgos que grito yo con tu nombre, yo me mantengo. Yo me mantengo con la poca cosa que yo tengo, con los pocos sueños que yo sueño, con la poca cosa que me da la luz. Yo me mantengo con la poca cosa que yo tengo, con los pocos sueños que yo sueño, la poca cosa que me da la luz. Yo me mantengo con la poca cosa que me da la luz. Yo me mantengo con la poca cosa que yo tengo, con los pocos sueños que yo sueño, con los pocos sueños que yo sueño, con los pocos sueños que yo sueño. Yo me mantengo con la poca cosa que yo sueño, con los pocos sueños que yo sueño, con los pocos sueños que yo sueño, con los pocos sueños que yo sueño. Yo me mantengo con la poca cosa que yo sueño, con los pocos sueños que yo sueño, con los pocos sueños que yo sueño. Yo me mantengo con la poca cosa que yo sueño, con los pocos sueños 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 que yo sueño. Y el recuerdo, las pocas cosas que me dabas tú Por favor, va por ustedes, que le amores teude ¡Pasa ya y yo! ¡Pasa ya y yo!